La ley Malena entra en vigor en la Ciudad de México. A partir de hoy, son válidas las reformas al Código Penal en la capital mexicana y la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para castigar hasta con 12 años a quien cause lesiones mediante ácido, sustancias químicas o corrosivas. Estados Unidos presenta una resolución ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que apoyaría un cese al fuego temporal en Gaza. Después de rechazar una propuesta respaldada por las naciones árabes, la cual exige un fin inmediato de las hostilidades por motivos humanitarios. Paola Espinoza levanta la mano para dirigir a la CONADE. La clavadista doble medallista olímpica afirma que uno de sus objetivos será mejorar el trato con las y los atletas, entrenadores y doctores quienes por mucho tiempo han pedido ser escuchados. Madonna sufre una caída en pleno escenario durante el último concierto de la gira Celebration en Seattle. La reina del pop se encontraba sentada en una silla que era arrastrada por un bailarín, cuando éste resbaló provocando que la cantante de 65 años cayera al suelo sin que sufriera lesión alguna.